Y mucha atención, el designado presidencial siempre anda en esta situación del café de Honduras y la calidad del café de Honduras y tratando de ayudar también a los productores de café. Y ha estado pues allá en Ocotepeque. Pequeños productores logran vender a 10 dólares la libra tras competencia oro allá en Ocotepeque. Después de 4 días de intensa jornada de catación de café, los 22 jueces internacionales que participaron en Oro, Ocotepeque otorgaron el primer lugar al grano producido en la finca Arimel, trabajada por la mediana productora Karen Marilú Arita. Así que felicidades. Durante el evento, los jueces fueron seleccionados las 100 mejores muestras y tras varias rondas de catación, separaron a 10 de mejor calidad. ¿De dónde salieron los tres primeros lugares? El segundo lugar recayó en José Hugo Rivera de la finca Volcán Pacayita, San Marcos. Y el tercer lugar lo obtuvo Carlos Omar Rivera de la finca de Comedero del municipio de Sinoapa. Una vez escogido los cafés de mejor calidad, se entró a la etapa de subasta en la que los catadores provenientes de varias partes del mundo pujaron para comprar los mejores granos, así como para cerrar negocio de compra futuro. Los pequeños y medianos productores que lograron clasificar entre las 10 mejores muestras pudieron vender sus granos en valores que oscilaron entre los 3 a 10.20 dólares por libra de café. La productora, Karen Arita, ganadora del primer lugar con muestras de la variedad Pacas y Catuí, vendió su grano a la compañía coreana Cooper Cooks a 10.10 dólares la libra. Estamos muy contentos por haber obtenido el primer lugar. Oro Ocotepeque nos abrió una enorme oportunidad para exponer al mundo nuestra calidad de café y lo más importante, poder vender a buen precio nuestro grano directamente sin intermediarios. Eso nos deja mayor margen de ganancia, lo que es bueno y más en estos difíciles momentos que estamos atravesando, los que no dedicamos a este cultivo, apuntó Karen Arita. Hugo Rivera, en la finca del volcán Pacayita, quien obtuvo el segundo lugar, relató que antes de la competencia estuvo a punto de vender su café a 20 lempiras la libra y que gracias a Oro Ocotepeque logró que una empresa rusa comprara su café a 9.70 dólares por libra. Estuve cerquita de vender mi café a 20 lempiras la libra cuando me di cuenta de la competencia organizada por el vicepresidente Ricardo Álvarez. Le conté a mi padre que iba a participar, solo me dijo, es cosa tuya, Cuidado, descuidas el café por andar en eso. Miren, pueden vender a una empresa rusa a 9.70, es decir, 237 lempiras la libra. Estoy muy contento, relató Rivera. El caficultor que logró mejor precio fue el ganador del tercer lugar, Carlos Omar Rivera, ya que la empresa AG Coffee ofreció 10.20 dólares por su café. Concluida la competencia, el designado Ricardo Álvarez dijo estar muy contento de que se haya alcanzado la meta de acercar al pequeño y mediano productor con los compradores directos y que el valor de su grano haya alcanzado precios superiores a los 10 dólares la libra.